hey qué tal parceros cómo están espero que estén bien el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les voy a traer la prueba de manejo la pulsar ns200 sí señores en esta ocasión la la verdad la prueba es más que todo como acelerándola chuzándola acostándola porque la verdad tiene unas llantas excelentes y no sé quería sentir cuál es el top speed fue después de la verdad no eran bajada era una recta y le logré sacar 150 máximo para eso me dice que la ha sacado 155 en bajada y se limita pues porque eso es lo que tiene ellas ya se limita a esa velocidad pero ya puede arrojar un poquito más sino que qué pasa esto es una cero y pues yo sueño con la 0 9 sí 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 y bueno entonces cuales venía contando la verdad es una moto excelente con la cupulita corta bastante el viento no es una cosa de locos muchachos pero espero que se disfruten el vídeo para darle mucho mi parcero cuando sé por la confianza no cualquiera le suelta el perrito a uno no se olviden seguirlo en instagram para acá ni lo apoyen la masa moti no es que la ruta la tiene hermosa cosa tan divina pero parceros los dejo para que disfruten y al final nos vemos pero no por cero estamos en ese 200 hasta que moto tan chimba disculpan los guantes pero no hay presupuesto para gustamos a sonar muy ronco me da mucha confianza es por las llantas que tiene pues lástima que la lavaron y le echaron de la cosa para que brille yo no sé por qué le echan esto muchas veces si caen unas goticas de la cámara es porque está brisando está cayendo goteritas muchas gracias más 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 ¡Muchas comidas es por las llantas! ¡Muchas comidas! 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 ¡Muchas! ¡Muchas comidas! ¡Muchas! ¡Muchas comidas! ¡Muchas! ¡Muchas comidas! ¡Muchas! ¡Muchas comidas! ¡Muchas comidas! de la que siente en cuenta 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 mucha confianza me acosté re duro bueno yo sé que no les estoy comentando tanto la experiencia porque pues ya había hecho un video de la pulsa pues esto es más que todo chuzándola un poquito y probándola pero pues sí venga ya continuando yo les voy a hablar un poquito más de ella y la cúpula ayuda mucho para que corta el viento pues no sé si en cámara si se logró apreciar espero limpio la cámara y toco bien porque no sé si es preciosa no sé si en cámara se logró apreciar espero que sí la velocidad final fueron 150 ahí se limitó no daba más pero no es buena velocidad para hacer una de 200 se me hace que es mucha velocidad hay 200 más morrongas de verdad que sí vamos a poner un cobaleta imagínense que buena velocidad ah simba de moto de verdad espero algún día poder comprármela yo creo que con la ayuda de Dios para el otro año la tendré ah soy re feliz enamorado de esta moto de verdad es de lo mejor que uno puede encontrar para ir subiendo y si me traje profetivamente y que más que es una opción un puesto de beneficio más le puede pedir uno a la vida bueno ya llegamos al destino y bueno parceros eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse dar un like y compartir con sus amigos para estarles traiendo más videos de motocicletas ser atentos al canal que próximamente les subiré más videos y nada parceros nos vemos en la próxima